Bueno, vamos con el participante número 4, el viene de Torremolinos. Va a ser un tema de Quintero León y Quiroga, un tema precioso de nuestra gran María Fede Triana. Te he de querer mientras viva y lo va a defender José Manuel. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Entre la gente del pueblo, su hija de la familia del mar. Que si puedo ser tu padre, que es mucho lo que por río. Que un hombre aquí de mi ánimo no es bueno para mi. Fueron tantas cosas que las que yo sentí, que te irás de las reas, de cada uno, yo te quiero decir. Por mi salud, yo te juro, que eres para mí lo primero, y me duele hasta la casación de los últimos días que te quiero. No se me importa mis ganas, ni es que existe lo que está, y lo que me importa es que se va. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, soy de tus besos, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. No se me importa mis ganas, que eres para mí lo primero, yo te quiero decir. Dime los demás, lo que me importa es que sepas que te quiero, ¿verdad? Soy de un beso candidato y aquí en ti viene mi pancena Tener mi entera vida, compañeros, mi entera vida y hasta después me mueve me mueve me mueve me mueve